Bueno, hombre, a ver... Pues fíjese nomás, porque ustedes lo pidieron, ya llegó puntual, como es, ya está acostumbrado. César, hola, qué gustazo. Muy buen día, muy buen día, qué gusto que nos estemos conectando por aquí. Y bueno, y en el programa en unos minutos, así que un placer como siempre. Como pueden ver, anda un poco ronco de la voz. Con mi buen amigo, don Pedro Prieto, mi Pepe. Pepe, que en España es otro partido que no me gusta mucho. Pues mira, toda la gente se está conectando, el recetito va a estar con nosotros, va a jugar, él no sabe qué va a hacer. Pero te lo vas a mostrar muy bien. Ah, caramba, ya me estás preocupando. Ya te estoy preocupando. No hay nada que no hayas hecho ya, ya has hecho todo. Bueno, bendito sea, a ver, a ver qué pasa. Y recordar nada que está en Ringo la nueva novela. ¿Es serio novela? Novela, novela, sí, ¿cómo le quieren llamar? ¿Qué ahorita dice serio novela? Sí, noveserie. ¿Noveserie? Noveserie. Noveserie. Pues mira, bautizado como Noveserie por César. Pues nada, pues se estará muy pronto, yo creo, en noviembre, ¿no se estará en la? No, en enero posiblemente. En enero, por eso decía. Y a mí dicen que nos tenemos que ir. César, pues nada, saludos a toda tu gente. Por aquí nos vemos. Un placer como siempre. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros y seguirnos además. Un placer y un honor. María te dice, César, qué guapo como siempre. Ay, caramba, me lo voy a querer. Toda la gente, pues nada, sigan aquí el programa hoy, que se queda con nosotros todo el programa, César, ¿eh? Un placer, bendito sea. No lo dejamos escapar. Saludos, los queremos.